Yo me llamo Federico Morón, también me conocen algunos como gato negro, es mi alter lego, como me gusta decirlo, porque alter ego suena muy egocéntrico, así que lego por el juguete, entonces es una personalidad mitad villano, mitad heroe, que me gusta usarla para divertirme, por eso lego, alter lego, este hijito, este hijito que estoy presentando, se llama Los estados del gato negro, estados de un boliviano en tiempos de Facebook, es una recopilación de 5 años de mis estados de Facebook, pero los estados míos los uso para divertirme en general, para hacer humor negro, crítica coyuntural, filosa, divertida, para dar palo a los que se puede y a los que no se puede también, y con la consigna de divertirse, eso es. Tengo gente, como soy adicto a las películas y todo, tengo mucha gente con la que me divierto mucho, y trato de sacar algunas cosas, por ejemplo Michael Moore, me encanta su laburo, comediantes tan básicos como Seinfeld, por ejemplo, de comedias gringas, y nada, o sea, soy el típico catarro promedio, digamos, sin vuelta, pero algo interesante del librito, que fue lo que más me costó, o la razón por la que se pudo convertir en un libro, fue que después de hacer todos los estados, recopilarlos y todo, hice pequeñas explicaciones para cada estado, donde ahí aproveché también para meter mucha comedia y explicar cosas para que el libro se vuelva incluyente, para que lo pueda entender cualquier cristiano, o sea, persona que tiene Facebook, que no tiene Facebook, que toma Tapsin de día, que toma Tapsin noche, cualquier tipo de cristiano en general, o no cristiano. Al principio cuando hice el libro, yo dije, como nunca supe que iba a ser un libro, o sea, jamás pensé que voy a hacer el libro, y de aquí, de todos mis estados va a salir un libro, o sea, no fue algo planificado, fue algo que se dio sin querer queriendo, y lo interesante fue que primero dije, voy a hacer solo los estados, y los voy a poner en una hoja, un documento Word, lo imprimo, es para gente de aquí, y de ahí dije, pucha, ¿cómo voy a desperdiciar que alguien de La Paz, Cochabamba, Sucre, de todo Bolivia pueda entender? O sea, porque uso palabras como Bope, Chichaki, o cosas coyunturales muy de Santa Cruz, como que en el río levantaron un sonso de tres metros, por ejemplo, para hace como ocho meses, o hace un año. Entonces, tenía que explicar eso, y dije, bueno, ahora voy a hacer que sea para todo Bolivia. Y de ahí dije, bueno, ¿por qué no soy más catarro todavía, y doy la posibilidad de que cualquier hispanoparlante lo entienda? Entonces, ahí sí me di la tarea de poner el contexto, bajo qué noticia, qué significaba cada palabra extraña que nombraba, y ahí se puso divertido el libro, porque ya la explicación que pongo abajo es medio aburrida. Entonces, ahí me estaba en Comedia. Entonces, ahí se armó, realmente me di cuenta de que, pucha, puede ser un libro, y puede ser divertido, o sea, puede ser incluyente el libro. Entonces, porque yo lo hice para mis padres, justamente el libro. El libro lo hago para mis padres porque es una forma de que me conozcan, de alguna manera. El libro, uno con el Facebook lo que hace es subir y subir cosas, y poner like, y compartir, y todo, pero todo se va. O sea, todo se acaba ese segundo. O sea, es muy rápido. Entonces, yo decía, si yo lo llevo a apuntar, y si lo llevo a poner todo y armar bonito, y ponerlo en impreso, o sea, ir de adelante hacia atrás, o sea, de lo digital hacia el papel, es pues más básico, es más fácil que la gente lo agarre, es más fácil que cualquier cristiano lo maneje. Entonces, ahí fue que dije, pucha, esto puede ser simpático. De todas formas, yo no me creo un escritor, ni mucho menos. Soy como cualquier otra persona que tiene estado, cada uno con su tipo de estado, pero ahora ando feliz porque de alguna forma extraña a la gente le está gustando. Yo pensé que me iban a mandar al diablo, porque hay cosas que son muy absurdas. Así que, gracias a cualquier persona que tenga el libro en sus manos, se lo agradezco mucho, mucho. Hace sido una especie de unos siete meses, ocho meses de trabajo duro. Eso fue lo que costó armar el librito. No utilizo otras redes. O sea, ahora utilizo la red de Twitter porque apareció un gancho que el Facebook, las cosas que uno postea, te las ganancias a Twitter, y él solito hace magia y aparece en Twitter. Pero así de usarlo, de entrar a Twitter y todo, no lo hago. O sea, yo ni siquiera iba a entrar a Facebook. Entonces, cuando entré, vi ese espacio en blanco, así que es divertido, porque todo espacio en blanco te grita, usame, trabajame. Entonces, por eso fue que me encantó el Facebook, porque tenía ese espacio en blanco. Es la página que se llama www.facebook.com barra los estados de un gato negro. Y ahí está la campaña que hice para el libro, porque como es un libro independiente, le hicimos una campaña muy divertida, muy absurda, y está todo ahí. Y lo bueno de este lugar es que ahora que ya está el libro al aire, digamos, la gente puede poner sus estados y decirme, no entendí esto, o qué te pasa con esto, o sigamos charlando, o mira, te puedo retrucar con esto. Es decir, la cosa es que nos divirtamos todos en bolos. Nunca me imaginé estar en una feria de libros. Eso creo que es parte de lo simpático del asunto. Jamás me vi como escritor, y era como hablábamos hace rato, yo no creo que hay una varita mágica que te toque, te dice, vos sos escritor, vos estás iluminado. Para hacer un libro se necesita creatividad, y todos tenemos creatividad. Es el mismo músculo en todo, es cuestión nada más de ir al gimnasio y darle duro para poder hacer algo, pero todos estamos en la misma posibilidad. Entonces cuando me dicen sos escritor, patraña, o sea, soy una persona común y silvestre que puso sus estados en un papel. Así de sencillito. Ser boliviano es... Alguien me hizo esa pregunta hace rato, y yo no la pude responder. Y tardé más o menos una semana en respondérsela, hasta que me di cuenta, porque ahí comencé a pensar y decir, ¿qué es ser boliviano? Y me fui a Trigal, un pueblo donde me bautizaron, que es un pueblo de Valle Grande. Y es un pueblo que antes, cuando yo era niño, no tenía luz hasta cierta hora. De hecho, no tenía luz en la noche y era con lámparas de gas. Entonces, desde niño me parecía fantástico ver el 6 de agosto que llevaban sus teas prendidas con colores, no sé si han visto las teas rojas, verdes, amarillas, con su velita adentro, y los niños paseando, desfilando, haciendo el desfile. Entonces, yo fui el año pasado, y justo un amigo, Puki, gran amigo Puki, me hizo esta pregunta en el Face, y yo no pude contestar. Y estando allá en Trigal, después de mucho tiempo, después de como unos 14 años de no haber estado en el 6 de agosto, vi a los niños en un pueblo que es de 3 cuadras a la redonda, o sea, un pueblo muy chico, un pueblo olvidado, un pueblo que no goza de las comodidades que gozan otros pueblos, un pueblo que es una hermosura, y que encima, siendo tan chico y con los recursos que tiene, hay gente encima que roba plata ahí. Y vi a los niños cantando el himno nacional con su tea, pero a todo pulmón. Y fue fantástico. Yo dije, le hablé a Puki, le dije, Puki, eso es ser boliviano, o sea, estar en un pueblo miserable y cantar tu himno nacional a todo pulmón. Eso es ser boliviano para mí.